Buenos días a todos, soy Julio Alonso, bibliotecario e investigador de la Universidad de Salamanca en España y voy a hablarles de gestión de datos de investigación y qué importancia tienen, qué implicaciones. Les comparto la pantalla. Ahora mismo la ciencia está en un momento de cambio. Hay un cambio en este nuevo sistema o ecosistema informativo que ha sido profundo con cientos de plataformas que permiten compartir libremente toda la información y conectarnos también a través de redes. La gestión de datos de investigación forma parte de eso que llamamos ciencia abierta y pretende construir un ecosistema en el que la ciencia sea más acumulativa, más transparente, más rápida y más universalmente accesible y compartida por todos, más democrática. Hay en todo esto un cambio de cultura, de lo que sería una forma en la que se realiza y se recompensa la investigación. La ciencia abierta tiene dos grandes dimensiones. Por una parte, la apertura al intercambio de los resultados, como pueden ser los artículos en acceso abierto y también los datos de investigación compartidos por otros investigadores. Por otra parte, también una apertura a los propios métodos, como puede ser la revisión abierta para que sea más transparente. Además, la ciencia abierta tiene que ver o implica también el papel crucial que desarrolla para el tratamiento de los desafíos globales. Ahora mismo, por ejemplo, en el tema de salud se ha podido conseguir una vacuna porque se han puesto todos los datos de las investigaciones de manera abierta y compartida para todos. Eso hizo posible decodificar el virus del SARS en tan solo una semana, cuando el virus anterior del SARS se tardó en decodificar durante tres meses. Eso ha hecho posible que podamos tener una vacuna que haya sido y que ha sido efectiva en un tiempo récord, que antes nunca se hubiera soñado. Por lo tanto, está ahí en la base de estos grandes desafíos, como es el hambre en el mundo, el cambio climático, la gestión de los recursos naturales, las energías renovables. Trataría de una ciencia más inclusiva y también más transparente. Pero, ¿qué son y qué importancia tienen los datos de investigación? Hoy día, cualquier operación que realizamos en Internet deja un rastro de forma voluntaria o de forma involuntaria, y eso genera millones de datos. Incluso, hoy estamos en eso que llamamos Internet de las cosas, donde cada vez más instrumentos, más cosas, más mecanismos, se van uniendo a Internet y esos generan datos. Incluso, ahora vemos cómo hay servicios domésticos que pueden generar también datos, o que pueden utilizarse, por ejemplo, para flujos de carreteras y otras cuestiones. Esto es lo que llamaríamos los BizData o los datos masivos. Según IDC, que es la entidad que se encarga del tema de gestión de datos de investigación, cada año se incrementan un 50%, o sea, que los datos se duplican cada dos años. Y, además, las grandes compañías, en una encuesta que se hizo, que tenemos aquí en 2015, dicen que el BizData es una de las tendencias del futuro que tendremos que tener en cuenta para la mayoría de empresas y también para instituciones. Una de las grandes tendencias. Pero, ¿qué datos estamos hablando? Pues son datos intensivos de todo tipo, datos estadísticos, datos que pueden provenir de laboratorio o de otros sitios, que son los datos subyacentes a cualquier investigación, o sea, que han hecho posible el desarrollo de una investigación. Y este es un elemento esencial para la competencia y para el futuro inmediato, sobre todo para la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ahora mismo, el procesar esos datos, entenderlos y transformarlos en decisiones es lo que llamamos, o es el reto que tienen los llamados BizData, o sea, que los ciudadanos, las empresas, puedan tomar decisiones basadas en estos patronos de comportamiento que proporcionan los datos. Y esto no tiene solo que ver con la ciencia ni con las compañías, sino también con el deporte, la publicidad, la salud pública, que permite que se puedan tomar decisiones a partir de los datos. De este modo, el Oro Económico Mundial ha llegado a declarar que los datos constituyen una clase de activo económico tan importante como fue la moneda y el oro en los tiempos pasados. La importancia que tienen los datos de investigación, según este tercer informe de Estados de los datos de investigación, dicen que el 96,9% de las empresas afirmaron que la toma de decisiones informadas ha hecho mejorar su agencia o su empresa, como podéis ver ahí. Por lo tanto, los datos los pueden utilizar todo el mundo, ciudadanos, gobiernos, organizaciones privadas, la sociedad civil, los medios de comunicación y la propia universidad, la academia. Ya tenemos grandes portales de datos, por ejemplo, Estados Unidos tiene Data Use, que contribuye a un gobierno más abierto, a un gobierno más democrático, donde se comparten los datos de investigación. Este es otro portal también de Estados Unidos, es el portal Data for All o Datos para Todos. Es un portal donde podemos, por ejemplo, poder decidir que si vamos a montar un negocio, saber qué negocios de competencia hay en esa zona, por ejemplo, los flujos comerciales, el coste medio del alquiler o del suelo en esa zona, o sea, tomar decisiones informadas que permitan correr menos riesgos, pero no solo a las empresas, sino también a los ciudadanos. Otro ejemplo puede ser una persona que quiera o le guste el pasear en bicicleta. Puede recoger datos ahí sobre paseos en bicicleta y también combinar esos datos con, por ejemplo, remezclarlos con la calidad del aire. Buscar qué zona para pasear en bicicleta de Nueva York es la más adecuada para tener un ambiente más saludable. Incluso en el fútbol, ahora mismo el equipo de Liverpool, la selección española, están usando a un gestor de datos que proporciona información en tiempo real al entrenador para que pueda tomar las decisiones adecuadas. En el campo de la investigación es lo que se llama Richard Data, o datos de investigación, o gestión de datos de investigación, y este intercambio permite a los científicos utilizar, analizar y reproducir los resultados de los demás. Pero incluso serían importantes contar no solo con los datos de aquellas investigaciones que han sido exitosas, sino de aquellos que tampoco alcanzaron un resultado final. Por lo tanto, esto permitiría que otros investigadores puedan visualizar esos datos, analizarlos y poder superar esa barrera y por qué esa investigación no fue positiva. También tiene que ver con otra de las grandes cosas, los retos que tienen para la ciencia, que es el tema de la reproductividad. Esta investigación que vemos aquí nos dice que el 70% de los encuestados fracasaron a la hora de tratar de reproducir los resultados obtenidos por otros investigadores, y más de un 50% ellos mismos no pudieron ni siquiera reproducir sus propios estudios. Esto tiene que ver o puede tener que ver con dos cuestiones. Por una parte, puede tener que ver con el tema de las condiciones de laboratorio, pero también con la ética de la investigación, porque en algunas cuestiones se han falsificado los datos. Así, este investigador, que era un psicólogo de la Universidad de Tilburg, llamado Dideric Teipol, dijo hace unos años, se sinceró, que muchos de los datos que había proporcionado, que había puesto, los había falsificado para adecuarlos a lo que él quería que tuviera aquella investigación. Por lo tanto, los datos tienen que ser verificables, y es un principio básico del método científico, que estos datos sean dignos de confianza, sean reproducibles y sean replicables. Y así, la ciencia de los datos es la que ayuda a mejorar tanto la reproducibilidad como la replicabilidad de la investigación científica. Y para eso existen unos principios que se llaman FAIR. Cada una de esas letras del inicio significa, ¿qué quiere decir FAIR? Que los datos sean, en fin, dais, o sea, encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. ¿Qué importancia tiene la gestión de datos de investigación? Pues, por una parte, refuerza la investigación científica abierta, porque podemos acceder a esos datos. Alienta a la diversidad de análisis y opiniones, se puede replicar esa investigación, ver los métodos, ver los resultados. Reduce los costes, ya que en muchas investigaciones los datos quedan en los laboratorios y para otra investigación similar se vuelve a retomar esos datos. Y ese es el proceso, probablemente, que tiene un coste mayor en una investigación. También pone los datos a disposición de todos y permite, también, ser un buen recurso didáctico para la formación de futuros investigadores que pueden utilizar esos datos para conocer mejor el método científico y también mejoran el impacto, ya que los científicos no solo van a ser citados por los resultados finales de la investigación, que es el artículo, sino por los datos que ha aportado y que pueden utilizarse con otro fin distinto en otra investigación desde otro campo de conocimiento. Y eso lo vemos. Aquí tenemos algunos ejemplos, como es el de la revista China Industrial Economics, que dice que desde que pone a disposición los datos junto a la revista, el impacto de su investigación, de la revista, ha crecido cuatro veces. Otro de los artículos que también replican lo mismo es este, en los que con medio millón de artículos que se analizaron, se publicaron en PLOS, Public Library of Science o BMC, dos de las revistas más importantes en investigación biomédica, dice que los artículos que depositaron los datos en un repositorio público tenían una media de un 25% más de citas. También este otro estudio nos dice que los artículos que hacen que sus datos estén disponibles libremente reciben 97 citas adicionales frente a los que no tienen esa característica. Sin embargo, ¿qué sucede? Que en la actualidad, como ya hemos comentado antes, los datos quedan cerrados en repositorios de datos, en las propias oficinas de los investigadores que los crearon y no se comparten públicamente ni abiertamente. Esto requiere también, pues, un cambio, requiere un cambio de una infraestructura basada en resultados de investigación a una infraestructura más abierta, basada también en un sistema más reducto, centrado en datos de investigación, como dicen estos investigadores. En los últimos años, varias organizaciones científicas nacionales e internacionales han emitido declaraciones y políticas de archivo de datos. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, que para que te financie cualquier investigación, tienes que depositar también los datos junto a los resultados de investigación. Lo mismo sucede ya con algunas revistas, como es el grupo Taylor & Francis, uno de los cinco grandes de la investigación científica, que obliga a que cuando se publican sus revistas, se depositen también los datos. Y este es uno de los grandes retos también que tenemos frente a nosotros las bibliotecas científicas y de investigación. Ya vemos también que casi todas las entidades públicas o privadas de importancia tienen ya políticas y repositorios de datos, como vemos acá. Pero, ¿cómo gestionar estos datos? Estos datos están, como digo yo, en todas partes, pero esto no es gratis. Requiere concentración, requiere esfuerzo y también requiere una amplia inversión económica, por una parte. Primero, ¿qué tiene que hacer cualquier entidad? Es hacer un plan de datos. Ya la mitad de las bibliotecas estadounidenses, ahora mismo universitarias, tienen un plan de datos. Aquí tenemos algún ejemplo de planes de datos, de investigación que podemos reutilizar y lo que requiere también es una intervención en el ciclo vital de los datos. O sea, antes de la misma creación de los datos, en su procesamiento, en el análisis, en la preservación de qué datos se preservan que no, en el acceso a esos datos y en la reutilización de esos datos. Por lo tanto, requiere un sistema donde tendremos que desarrollar estándares, normas, la validación también de los datos de investigación, hacer los procedimientos adecuados para documentar la procedencia de esos datos y los métodos de gestión y propiedad de los datos. O sea, establecer un calentario de datos, de qué datos conservamos, de qué datos son importantes. Y en cuanto a qué sector editorial tendría la capacidad de gestionar los datos, pues se trata de un sistema tan complejo que requerirá la participación de múltiples sectores. Por una parte, los propios gestores de la universidad, por otra parte, un bibliotecario de datos, un data libraria en sí, también analistas, informáticos, ingenieros y cualquier sector profesional, como puede ser también un archivero. Sí, pero es cierto que los bibliotecarios, igual que hemos liderado el acceso abierto, que ya está bastante consolidado en nuestras universidades, hemos de seguir liderando este proceso. Gracias a los bibliotecarios, hoy por hoy el 50% de toda investigación del mundo ya está en abierto. La colaboración de bibliotecarios, bibliotecarios, de investigadores y de informáticos no ha podido lograr a cabo, si bien no es los datos que son más importantes, digamos. ¿Por qué? Porque evidentemente hoy el 70% de los artículos más citados siguen bajo barreras de pago. Pero esto también es un importante avanzo y esto lo han liderado bibliotecarios. Y tenemos que seguir liderando ese mismo proceso. Fuimos los primeros que apoyamos en nuestras universidades tener un repositorio de datos, que ya mismo se están convirtiendo esos repositorios en repositorios no solo de resultados de investigación, sino de datos de investigación. ¿Qué competencia requiere? Pues sí, es verdad que requiere que acrecentemos nuestras competencias profesionales y habilidades, que trabajemos de manera conjunta con otros segmentos profesionales también capacitados. Ello requiere documentar quién posee esos datos, qué requisitos han impuesto a esos datos los demás, o sea, los que han proporcionado, qué datos se deben conservar y por cuánto tiempo debemos conservarlos, cómo deben ser preservados estos datos, si existen consideraciones éticas respecto a privacidad, por ejemplo, con esos datos, cómo se accede a esos datos, cómo deben ofrecerse, en qué formatos, cómo manejar los costos, que es un tema importante, que también hemos dicho que requiere una buena y amplia financiación. Aquí tenéis algunos de los ejemplos, algunos de los informes sobre pautas para la adecuada gestión de datos de investigación que tenéis en el enlace y podéis descargar. También existen herramientas que permiten gestionar estos datos de investigación, como esta herramienta de código Abeyerto, de software libre, que es OpenRefine, que permite hacer tabulaciones, mejorar la calidad y la forma en que se ofrecen los datos de investigación libres. La Liga Europea de Bibliotecas de Investigación también ha dado una serie de pautas que podéis ver ahí, que nos dicen que tenemos que iniciar ya mismo propuestas sobre gestión de datos de investigación, desarrollar estándares, normalizar, desarrollar habilidades, participar abiertamente y activamente con los grupos de investigación, mantener contactos y colaborar con otras entidades, otras universidades, otras bibliotecas sobre la gestión de datos y el ciclo digital de datos, establecer también servicios de datos, también utilizar identificadores persistentes y un catálogo también de institucional o de repositorio. Y eso serían un poquito las pautas que nos da LIBER, la Liga Europea de Bibliotecas de Investigación. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que sin duda, la gestión de datos de investigación es uno de los grandes retos de futuro de las bibliotecas universitarias y científicas, que la gestión de datos requiere además la participación colaborativa de múltiples departamentos de esa organización o de esa universidad, que liderar el proceso de gestión de datos de investigación sería muy determinante para bibliotecas, para su valor dentro de la institución, como ya hicimos con la llegada de los repositorios de acceso abierto, que es un cambio que tenemos que llevar a cabo ya en nuestros repositorios de ser repositorios de resultados o de artículos de investigación a ser también repositorios de datos. El proceso requiere intervenir en todo el ciclo vital de los datos, desde que los datos se creen y antes de que se creen hasta la eliminación de los datos o su conservación. Y por otra parte, es que en los bibliotecas llevamos años desplegando conocimientos técnicos y expertos para promover el apoyo a la gestión de repositorios y al intercambio ahora mismo de datos abiertos en la gestión y en todas las partes. Y esto que forma parte de nuestro ADN, de nuestro desarrollo natural, de nuestras funciones que cada vez estratégicamente estamos mejor situados en nuestras organizaciones. Pues esto es lo que yo quería compartirles y muchas gracias por su escucha. ¡Gracias!